¿Quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar desastres tan lamentables? Pues aunque todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de Hispania ni tantos y tan graves males como esta soportó. ¡Gracias por ver el video! El verano de 711, un ejército musulmán cruzó el Estrecho y comenzó la conquista de España, atraído por las guerras civiles que asolaban la España visigoga. En muy pocos años lograron la práctica totalidad de la conquista de España, procediendo a la eliminación de sus formas políticas, de su sociedad, de su religión, para implantar la Saría, la ley islámica, a través de la yihad. Un monje anónimo escribía el año 754 el libro que conocemos como Crónica Mozárabe, una narración en la que se expresaba su pesar por la pérdida de España a manos del Islam. Su autor era un mozárabe, un cristiano en tierras dominadas por los musulmanes, descendiente de hispanovisigodos, heredero del rico legado cultural de la Hispania romana. La ruina de España de la que nos hablaba hace referencia a la invasión islámica de aquel reino de los godos que había llegado a aunar en su seno a la antigua población hispanorromana y a sus conquistadores cuando se produjo la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente experimentó una crisis profunda en el siglo III y terminó sucumbiendo en el siglo IV por causa de su decadencia interna y la avalancha de pueblos, principalmente germánicos, que fueron penetrando e instalándose en el seno de sus fronteras. Uno de estos pueblos fue el de los godos. Entraron en el Imperio Romano empujados por los Hunos y ya asentados dentro de las fronteras de Roma, aprovecharon la debilidad de la vieja civilización latina de unas legiones que eran solo sombra de su poderoso pasado para hacerse con el control de Roma y de todo su imperio de Europa Occidental. Los Ostrogodos se establecieron en Italia mientras que los Visigodos se instalaron primero en el sur de Francia y en el noreste de España para finalmente crear un reino con capital en Toledo, cuyo dominio se acabaría extendiendo a la península ibérica y sur de Galia. Cuando llegan realmente aquí, pues se dan cuenta que el Imperio Occidental prácticamente es inexistente y que ellos tienen el poder militar. Entonces, digamos, primero es una ocupación de tipo militar donde intentan controlar las ciudades importantes, Toledo, Mérida, Barquino, y en donde establecen contingentes militares, mientras que su gen, su pueblo, pues estaría distribuido no tanto en la península ibérica, sino en otra provincia del Imperio Occidental, que es Aquitania, entre la Aquitania y la Narbonense. A partir de la presión que vienen sufriendo por los francos y sobre todo después de la derrota de la Batalla de Bouillé, lo que hace es que la Hensgottorum atraviesa los Pirineos y se instala en la península ibérica. Al principio es un contingente que estima que en torno a 200.000, 300.000 hombres, mujeres, niños, y bueno, es un pueblo que ya viene bastante romanizado, porque han pasado mucho tiempo en el Imperio. E incluso, pues, el habla de las élites, por supuesto, sería el latín, aunque mantengan el germano, ¿no? Pero, básicamente, ya es un pueblo en sí bastante romanizado. Y la gran diferencia entre lo que es la sociedad hispano-romana y los recién llegados son también cristianos, pero la mayoría de la población hispano-romana es católica, mientras que la mayoría del pueblo godo son arrianos. A lo largo de dos siglos, los reyes visigodos gobernaron España, imponiéndose su población, algo superior a los 200.000 miembros, sobre una población hispano-romana de más de dos millones de habitantes. La primera gran figura del reino godo con capital en Toledo es Leo Vigildo, que gobernaría toda España, desde el 571 hasta su muerte en el año 586. En sus 15 años de reinado, Manu Militari logró someter a poblaciones levantiscas, extender el dominio de la monarquía visigótica a toda Hispania, adoptando los principios y formas de gobierno propias del antiguo imperio romano. Al final de su reinado, su mayor éxito fue la conquista e incorporación del reino de los suevos en el noroeste hispano, que pasaría a ser la provincia de Galicia, según la antigua denominación romana. La influencia de la Roma imperial hizo que Leo Vigildo fundase en España nuevas ciudades, prerrogativa que correspondía al emperador, como Victoriacum, seguramente la actual Vitoria, para afianzar el control sobre los vascones y sobre todo con la creación de Recópolis, así denominada en honor de su hijo Ergaredo, población que destacó por los edificios religiosos y civiles, muchos de ellos palaciegos, en ella levantados por los visigodos. Uno de los elementos que mejor reflejan la lúcidamente política de Leo Vigildo fue su intento de transformar la monarquía electiva de los godos en una monarquía hereditaria para que el afianzamiento de una dinastía, de su dinastía, evitase las intrigas por el trono, las conspiraciones, asesinatos y la formación de bandos y facciones que cíclicamente competían de forma violenta por el control del trono. Leo Vigildo fue un estadista, comprendió que la unidad de su reino no sólo dependía de poseer un decisivo poder militar y de lograr la unificación territorial de la península, también de la fidelidad de sus súbditos, divididos fundamentalmente en dos grandes grupos de población, la mayoría hispano-romana, de religión católica, y la minoría goda, de etnia germánica y que si bien era también cristiana, profesaban la herejía arriana. El arrianismo es una herejía dentro del cristianismo, es decir, es una interpretación que se aparta de lo que se puede considerar la fe ortodoxa de la iglesia. El arrianismo fundamentalmente lo que hace es negar la divinidad de Jesucristo, negar la divinidad de Jesucristo, es decir, negar que Jesucristo es verdadero hijo de Dios, que es verdadero Dios. Esto supone una ruptura tremenda dentro del dogma cristiano, del dogma de la santísima trinidad. Para procurar la unidad de estos dos grandes grupos de población divididos por su fe, Leovigildo procuró fomentar los matrimonios mixtos y avanzar en la elaboración de un cuerpo de leyes común e intentó sintetizar las creencias cristianas con las arrianas. Los obispos arrianos aceptaron la divinidad de Jesucristo, pero no la del Espíritu Santo, lo que impidió la fusión entre los visigodos y los hispanoromanos cristianos. ¡Suscríbete al canal! Bajo el reinado de Leovigildo se produjo además un conflicto político y religioso protagonizado por su hijo Hermenegildo, quien se sublevó contra su padre en las regiones del sur de España. Vencido y apresado por las tropas de su padre en Tarragona, fue decapitado en el 585 por negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano. Su lucha contra su padre y su muerte en el Cadalso hizo que el Papa San Gregorio Magno le considerase un mártir, siendo canonizado en 1585 por el Papa Sixto V. A la muerte de Leovigildo subió al trono su hijo Recaredo, quien bajo la tutela del obispo San Leandro de Sevilla abrazó la fe católica. entre los pueblos germánicos cuando un rey adoptaba una fe religiosa, este acto conllevaba la conversión de todo su pueblo a ella. Eso fue lo que hizo Recaredo al reunir en el año 589 el Concilio Tercero de Toledo, unidos los obispos católicos y los obispos arrianos españoles, que pasaron a integrarse en la Iglesia católica produciéndose la unidad política y religiosa hispana. Como resultado de esta gran asamblea episcopal presidida por el rey y el obispo San Leandro de Sevilla, los visigodos arrianos recibieron el bautismo católico, se hizo posible la paz del reino por la unión en la misma fe entre los godos y la mayoritaria población hispano-romana, tomándose importantes decisiones desde el punto de vista religioso y político. El Tercer Concilio de Toledo del año 589 es un momento fundamental en la historia del reino visigodo y de toda la historia de España. Es en el momento en el que por iniciativa del rey Recaredo y de San Leandro de Sevilla, su confesor, su guía espiritual, el pueblo visigodo mayoritariamente abraza la fe católica, con lo cual se produce la unidad católica del reino de los godos en torno a la misma fe religiosa. Esto favorece también la unidad de la población, la unidad social, los hispanoromanos y los visigodos en este punto donde estaban distanciados, se aproximan más, se producen procesos de fusión étnica y de integración de ambos elementos entre sí. Fue el primero de toda una serie de grandes concilios nacionales, hasta un total de 18, que se irían produciendo hasta el final de la España visigoda. El reino visigodo prosiguió su marcha con momentos de paz y prosperidad y con momentos tensos por las intrigas palaciegas y conspiraciones por el poder como consecuencia del fracaso de Bebegildo en implantar la monarquía hereditaria. Durante el reinado de Suintila, antiguo general, y en la primera mitad del siglo VII, fueron definitivamente expulsados los bizantinos del sureste peninsular, consiguiéndose la unidad territorial de la península ibérica bajo el cetro tolerano de los reyes visigodos. En el año 654, el sesvinto promulgó el mayor y más logrado compendio de leyes dado por un monarca godo que supondría la plena unificación jurídica del reino y se proyectaría con notable éxito sobre toda la edad media española. Simultáneamente, nacía un arte prerrománico propio, pudiéndose decir que en el siglo VII, la era isidoriana fue una de las edades de oro de la cultura en España, con toda una serie de autores que muestran el esplendor cultural alcanzado en esta época y cuya figura primera y más destacada es San Isidoro de Sevilla, autor de las etimologías, especie de enciclopedia o compendio de todo el saber de la época y de la primera historia nacional de España, la historia de los reyes godos, vándalos y suevos, encabezada por una pieza de exaltación patriótica que ha sido denominada Laus Hispanië, alabanza de España. Un texto que demuestra la existencia de un reino visigodo del que es directo heredero la España actual. Una Hispania hispanorromana, heredera del imperio romano, que con su propia cultura, sus propias instituciones y su propia religión, es la base, la cuna de la actual nación española. España se concibe como la patria gotorum, la patria de los godos, que aglutina a godos e hispanoromanos unidos bajo el rex gotorum. Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces, no sólo en el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. El carácter electivo de los reyes visigodos conllevaba la formación de bandos familiares y de alianzas para la consecución del poder, con las inevitables intrigas, conjuras, asesinatos, tensiones y guerras civiles a las que se unían de vez en cuando levantamientos en ciertas provincias del reino. El periodo final del siglo VII y los comienzos del siglo VIII conocieron una acentuación de todos estos elementos, así como diversas hambrunas y pestes que agravaron la inestabilidad de la monarquía visigoda. Los últimos concilios de Toledo reflejan esta situación de crisis que sin embargo no apuntaban necesariamente a la desaparición del reino que hubiese podido sobrevivir si no hubiera existido finalmente un factor externo que lo aniquilara, la invasión islámica. Estaba en un proceso de decadencia que le abocaba a una caída inevitable por problemas de todo tipo, sociales, guerras civiles, discordias por la sucesión al trono, pero hay otra forma de verlo que es que se encuentra con el mayor poder militar de la época, con una especie de imperio romano que va del Indo al Pirineo, que tiene un poder militar que ha aplastado a Bizancio, a los persas asánidas, el mundo visigodo que en el fondo si lo compara uno con el resto de la Europa germánica brillaba, brillaba en el sentido de que era un estado probablemente más acabado, más organizado que el resto, con unos niveles culturales incluso más avanzados que el resto, el estado visigodo tuvo la mala suerte de estar en una zona muy al sur, en frontera con el Islam, la caída del Reino Visigodo probablemente la explicaría la mera posición geográfica junto al Magreb islámico. En los años 710-711 la división en bandos que aspiraban al trono provocó el comienzo de varias guerras civiles en la España visigoda. En la zona noreste la tarraconense y septimania se proclamó rey Agila II mientras Rodrigo reinaba desde su feudo de Córdoba en la Bética apoyados por los descendientes del anterior rey Vitiza. Los Vitizanos, su familia, el linaje, que era un linaje de origen cordobés con mucho poder en el sur de España, en principio apoyaron el golpe de estado de Rodrigo, de Don Rodrigo, que se llama en la leyenda Don Rodrigo, que también era un linaje cordobés y lo apoyaron para quitar a un rey efímero que se había sido coronado por así decirlo en Toledo. Y la idea de poner a Rodrigo una persona experimentada fue porque parecía la mejor opción. Produce la invasión de Tarik, hay tres bandos enfrentados, aunque uno de estos reinos, uno de estos reyes ha sido sometido en poco tiempo por el rey Rodrigo, ha sometido a Sunifredo en Toledo, queda otro rey, Agila II, en toda la zona de la Tarraconense y ese va a ser el enfrentamiento interno más fuerte que existe. Rodrigo, además, cuenta también con otra oposición interna, que es también el bando de los vitizanos, que en un primer momento le apoya, pero que luego está detrás de muchas intrigas. Antes de la firma, los acuerdos secretos entre los nobles visigodos y el balí de Tánger, sabemos que los musulmanes, en su imparable expansión militar y religiosa, que se venía produciendo desde el 624, ya habían puesto sus ojos en España, como se constata con la fallida expedición encabezada por Malik. El Islam es por vocación esencial, por sí mismo, es una religión expansiva como todas las religiones universales, o sea, que intentan abrirse y conquistar el mundo espiritualmente, en principio. Y la eclosión del Islam coincide con esa proyección de los árabes fuera de la península, la idea de conquistar el mundo, yo creo que eso es algo que se fue gestando después, o sea, que se fue desarrollando a medida que los acontecimientos se complicaban y entraban en nuevos países, conquistaban nuevas culturas, nuevas... Entonces, eso se ve que puede desarrollarse más, extenderse más y se extiende, pero es que no solamente hacia Occidente, también se extendió hacia Oriente, hacia el interior de Asia, hacia la India, entonces, bueno, yo creo que es un proyecto que se va forjando al mismo tiempo que se realiza, lo mismo que la cultura árabe. Cuando pactan con Tariq y Musa, los partidarios de Suñefredo y luego los vitizanos no contaban con que los musulmanes fueran a permanecer en la península y a proseguir la conquista de todo el país. Pensaban que una vez vencido Rodrigo y cobrado el enorme precio que pedirían por su ayuda, retornarían al norte de África. Los nobles visigodos enemigos de Rodrigo cometieron un gravísimo error de cálculo. Tienen que llegar noticias a Toledo de lo que está ocurriendo en el norte de África. Existe un ejército potente que va ocupando todo el norte de África. La cuestión es que realmente no se toma la atención necesaria para, por ejemplo, estar presente en una posible invasión de la península ibérica. Yo creo que no se pensaba en una posible invasión de la península ibérica. No se es consciente de lo que está ocurriendo al otro lado del estrecho. La concepción islámica del mundo reparte este en dos grandes ámbitos. El Dar al Islam o tierra del Islam o que ya pertenece a esta religión y el Dal al-Ar o tierra de la guerra aquellos territorios que hay que conquistar para hacerlos musulmanes. Mahoma, desde que fundó el Islam palabra que significa sumisión había hecho una llamada a todos los musulmanes para emprender la yihad o guerra santa prometiéndoles el paraíso. Haced la guerra a los que no creen en Dios y en el día último. A los que no consideran prohibido lo que Dios y su profeta han prohibido y a aquellos hombres del libro que no profesan la creencia de la verdad. Hacedles la guerra hasta que paguen el tributo a todos sin excepción aunque estén humillados. que Dios les haga la guerra. A finales de abril del año 711 un ejército musulmán al mando de Tarik Balí de Tánger Asayo de Musa gobernador de África cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en el sur de España en la bahía de Algeciras estableciendo una primera cabeza de puente desde donde adentrarse en el reino de los godos. Tarik es un norteafricano un bereber no es árabe que es el liberto de Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair es el único árabe que participa en la conquista porque la conquista árabe o islámica de la España visigoda es un proyecto bereber está ejecutado por bereberes. Los bereberes son los aborígenes norteafricanos anteriormente romanizados y muchos de ellos cristianizados que son islamizados y arabizados a la fuerza por Uqba ben Nafi entre el año 670 y el 702. Son 30 años de guerras durísimas por las cuales el islam aplasta esa resistencia e islamiza la fuerza a los bereberes. Estos bereberes son reclutados como soldados de la yihad islámica por el poder árabe por el gobernador el balí del Magreb que se llama Musa. Los bereberes conquistadores de Hispania pues eran muy pocos también eran además en la época los desplazamientos no se podían hacer en grandes multitudes porque no había medios porque no había comida porque no había forma de subsistir simplemente no era o sea estas cosas que se dicen de un ejército de medio millón de hombres bueno pues con toda seguridad esas cosas son mentiras no en este caso digo en otros en otros casos no con toda seguridad esas historias son falsas por ejemplo el gran ejército de Jerjes que atravesó el esponto con un millón de hombres eso es falso la invasión del 711 de España se vio inicialmente favorecida por el cambio de alianzas de Urbano señor de Ceuta que abandonó su fidelidad al rey visigodo Rodrigo haciendo un pacto con Musa califa del norte dando a los musulmanes vía libre para su desembarco en la península ibérica el imparable avance musulmán por toda la costa mediterránea llevó a Urbano a considerar las ventajas de abandonar su vasallaje con el reino de Toledo para pactar para pactar con Musa también parece bastante seguro que se produce la violación de la hija de Urbano a la que había enviado a la corte de Toledo como era costumbre y que son descendientes del rey vitiza los que la fuerzan este acto que no produjo ninguna reacción por parte del rey Rodrigo ni castigo alguno para los culpables le decidió a traicionarle pactando con el bereber Tarik las facilidades que les dio Urbano fueron determinantes para su paso del estrecho incluso facilitándoles naves con las que desembarcó Tarik en Algeciras en la primavera del año 711 probablemente pensaban que iba a ser una de tantas correrías que hacían no solo los árabes o musulmanes sino gentes de otros lugares en la época correrías de gente que se embarcaban en dos o tres naves pequeñas y iban 200 o 300 hombres y más que nada se dedicaban al pillaje y luego volvían a su punto de partida y no se quedaban a poblar en principio la primera intención era entrar en la península saquear lo que pudieran y volver a Marruecos esta yo creo que era la idea inicial lo que pasa es que vieron que era bastante fácil la penetración y entonces siguieron y volvió al año siguiente musa bueno vino musa al año siguiente con más gente y vieron que había una posibilidad de extenderse cuando desembarcaron los bereberes en Algeciras Rodrigo señor de la Bética estaba combatiendo a los partidarios de Agila II intentando someter a sus aliados vascones cuando se produjo el desembarco de Tariq Rodrigo y su ejército estaban muy lejos del estrecho el ejército Godo no es un ejército en sí mismo sino que es son ejércitos privados cada noble incluso cada obispo tiene su propio ejército ejército que está compuesto por sus siervos por la gente que vive en sus feudos la realidad indica que estos ejércitos privados no acuden a la llamada del rey en determinadas ocasiones de ahí que Vitiza intente establecer una norma que obligue a estos ejércitos privados a acudir a la llamada del rey en Rodrigo justo cuando los musulmanes atravesan el estrecho se encuentra prácticamente solo es derrotado con muchísima facilidad precisamente porque no hay un ejército realmente una de las cuestiones también por la que no acuden a la llamada es muy sencilla es decir muchas veces estas luchas que hay entre los propios nobles por acceder a la monarquía hace que el resto de la nobleza de la aristocracia no se sienta partidario entonces si yo mando a mi ejército a luchar a una guerra puedo perder contingentes mano de obra o puedo perder mano de obra lisiada es decir puedo tener reducción de mano de obra para seguir trabajando en mi feudo entonces no es rentable sumar parte del ejército la llegada de los invasores inicialmente movilizó a la nobleza visigoda de la bética feudo de Rodrigo que hicieron frente a las tropas de Tariq este primer ejército estaba mandado por su sobrino político Ejica un vitizano que se lanzó sobre los musulmanes cuando le presentaron batalla ante el peñón de Gibraltar Ejica fue derrotado y de esa victoria las tropas de Tariq la mayoría infantes lograron numerosas monturas armas y diversos pertrechos de los que estaban muy necesitados ya que los ejércitos de aquella época vivían sobre el terreno y en tierra enemiga del pillaje y del saqueo esta pequeña victoria y la falta de enemigos posibilitó que se dedicasen a lo largo de varias semanas entre finales de la primavera y comienzos del verano al saqueo de ciudades como Sidonia Morón Carmona Sevilla y sus alrededores con la colaboración de los partidarios de Urbano al tiempo que comenzaban a fraguar sus alianzas con los nobles visigodos del bando vitizano comprendiendo la gravedad del peligro que amenazaba por el sur Rodrigo abandonó la campaña contra los vascones para marchar sobre la Bética cruzando España de norte a sur con el fin de evitar que la fuerza invasora y sus aliados se apoderasen de Córdoba y desde allí subieran hacia Toledo Rodrigo concentró cuantas fuerzas pudo en su viaje hacia el sur un poderoso ejército en torno a los 10 o 12 mil combatientes de los que unos 2 mil debían ser guerreros a caballo fuertemente armados con otros tantos guerreros de a pie siendo el resto de la tropa peones armados con hondas y otros elementos arrojadizos pero sin casi contar con armamento defensivo al tener noticias de su once los musulmanes se retiraron hacia la bahía de Algeciras con la finalidad de poder reembarcar en caso de ir mal las cosas donde además recibieron 5 mil guerreros como refuerzo en la semana del 19 y el 26 de julio del mismo año 711 ambos ejércitos se enfrentaron en una batalla que la historiografía ha denominado comúnmente de Guadalete o de la laguna de la Janda y que algunas crónicas árabes llamaron batalla del río del lago era un ejército de 12 mil de 12 mil soldados eso puede combatientes eso puede parecer grande o pequeño para los no especialistas pero para la época principios del siglo octavo un ejército de expedicionario de ese tamaño eran los ejércitos expedicionarios normales es decir por ejemplo a mediados a principios del siglo sexto un ejército de ese tamaño había destruido en una sola batalla al reino vándalo en el norte de África y lo había reconquistado para Roma para Constantinopla la batalla en mi reconstrucción es que cuando el ejército expedicionario de Taric que contaba con el apoyo de los que controlaban la bahía de Algeciras el legendario conde don Julián se llamaba Urbano cuando oyen del avance de un ejército real importante un ejército de en torno a 12.000 combatientes se dan cuenta de que pueden ser derrotados como había pasado el año anterior se hacen fuertes en una posición defensiva en las sierras que separan la zona de la laguna de la Janda de la bahía de Algeciras en plena batalla las mesnadas vitizanas que la noche antes habían pactado su traición con Urbano desertaron los vitizanos que deseaban para su linaje el trono de Toledo pactaron su deserción a cambio del trono y de la posesión de 3.000 alquerías los vitizanos realmente no eran conscientes de con quién pactaban esta entrada en territorio hispano el don José Orlandis uno de los mayores especialistas en los visigodos habló de un error de cálculo de los vitizanos es decir ellos creyeron que se iban a coaligar con ellos les iban a posibilitar el acceso al poder se contentarían con el botín y regresarían al norte de África lo que no esperaban era que este poder que llegaba para ayudarles se iba a constituir en un poder invasor en un poder conquistador que acabase sometiendo precisamente a aquellos mismos que les habían llamado cuando se produjo su deserción parte de las fuerzas fieles a Rodrigo se revolvieron contra sus hasta entonces aliados vitizanos dando muerte a sus jefes pero la victoria ya se había decantado en favor de los musulmanes se convirtió en una tremenda victoria tremenda victoria porque además muere en la batalla el rey y eso Rodrigo y eso es importante y también porque cayó en manos de los vencedores una parte del tesoro real que llevaba el rey Rodrigo como siempre se llevaban los ejércitos reales o dos un tesoro para poder pagar a los combatientes el caso de Victoria la muerte del propio rey Rodrigo y también la de sus principales oponentes y posibles candidatos al trono de los godos dejó un vacío de poder que Taric aprovechó de inmediato sus tropas subieron rápidamente hacia Córdoba capital del ducado de la Bética lo cual les facilitaría la ocupación del valle del Guadalquivir dado el vacío de poder que se produjo en la España visigoda y la incapacidad de los vitizanos de pagar el precio acordado Taric emprendió la conquista de España repartiendo sus tropas desde Écija en tres columnas de ataque una hacia Córdoba otra hacia Toledo y la tercera hacia el sudeste peninsular propiciando una serie de pactos y que se dan cuenta de las desuniones que hay en el reino godo cuando cambian de lo que era una expedición en busca de botín a una expedición que ya es más de conquista en el fondo para cobrarse lo que se les había prometido el vitizano Teodemiro duque de la Bética se puso con sus tropas a las órdenes de Taric y Musa el hecho de que comandase una de las columnas musulmanas facilitó los primeros éxitos de los conquistadores islámicos y su pacto con los judíos el tratado de Teodomiro es una muestra precisamente de cómo el conquistador musulmán permite a la gente a la gente de Teodomiro la Cora de Todmir o sea la provincia de Teodomiro en Murcia le permite subsistir mantener su religión mantener su culto y mantener incluso el poder local a Teodomiro al conde Teodomiro a cambio de que admita la sumisión al califa de Damasco que era el que entonces había y pagara un tributo un tributo global los habitantes de las poblaciones huían abandonando sus casas tierras y propiedades a pesar de lo que cierta historiografía ha afirmado con frecuencia estas huidas masivas de la población de muchas ciudades refleja que la conquista islámica fue más dura de lo que se suele admitir y que seguramente las noticias de los saqueos cometidos por las huestes de Tariq causó auténtico pánico en la población cristiana la toma de Toledo supuso el golpe definitivo para los hispanobisigodos ya que era la capital del reino la urs regia donde residía la corte real y la sede de los grandes concilios nacionales cuya importancia no solo había sido decisiva para la vida eclesiástica y política de España sino también para la teología y el derecho canónico de toda la Europa occidental además Toledo era una ciudad de gran relevancia desde el punto de vista estratégico situada en el centro de la península ibérica y desde la cual partían las vías a las capitales de las provincias en que se dividía el reino y a otras poblaciones importantes en los palacios reales se encontraban piezas de notable valor no solo material sino también simbólico como la llamada mesa de Salomón que los godos habían llevado consigo desde el saqueo de Alarico a Roma en el año 410 la caída de la ciudad y de todo este ajuar venía a significar el hundimiento del reino de los godos las tropas invasoras pusieron en práctica lo que el propio Mahoma había predicado y realizado en Arabia frente a sus enemigos al ir adquiriendo cada vez más fuerza en Medina y pasar de una primera fase de perseguido a otra nueva de líder triunfante como lo recoge este texto del Corán en el cual se ponen boca de Dios estas palabras cuando vuestro señor inspiró a los ángeles yo estoy con vosotros confirmad pues a los que creen infundiré el terror en los corazones de quienes no crean cortadles el cuello pegadles en todos los dedos es que se habían separado de Dios y su enviado Mahoma y quien se separa de Dios y de su enviado Dios castiga severamente hubo una conquista sangre y fuego en las zonas del noreste en el resto o la represión fue importante en el sentido de matar a los elementos varones de aquellos sectores de la nobleza que digamos no pactaron la nobleza visigoda intentó pactar y adaptarse a la nueva situación mediante los mecanismos de negociación y de reparto del poder que tradicionalmente venían utilizando estas élites que vieron sufrieron mucho al verse descabezadas de sus elementos varones pensaron que una solución era como había sido siempre que sus hembras sus mujeres contrajeran matrimonio con los jefes principales de los invasores no se dieron cuenta de que evidentemente en el derecho islámico que es árabe la mujer cuenta muy poco y además y además puede haber varias mujeres por lo tanto realmente lo que para los hispanogodos parecía un pacto para siempre con lazos de parentesco en una generación no fue nada en un principio incluso los obispos quisieron negociar con el islam sin comprender la visión del mundo que traían los seguidores de Mahoma quitando el arzobispo de Toledo que decidió huir a Roma a refugiarse junto al papa la mayor parte de ellos optó por la colaboración se acomodaron sin ningún problema al régimen islámico bajo las garantías que se daban los dinmies a los protegidos y hubo algunos como el propio Opas pero no fue el único que colaboraron activamente en la conquista islámica es decir en principio el obispado el episcopado visigodo no jugó un papel de resistencia de hecho los reinos del norte los reinos que se crean en la resistencia cristiana del norte a los musulmanes al principio no había obispados el primer obispado es el de Oviedo que se crea ya siglo y medio después de Covadonga luego se puede decir que la resistencia cristiana se organiza al margen del episcopado visigodo que opta por la colaboración con los musulmanes los musulmanes se utilizaron desde los primeros tiempos de la conquista al igual que hace en la actualidad el estado islámico de Siria y el norte de Irak las decapitaciones como arma psicológica para infundir terror en sus enemigos pero además emplearon muy pronto algunas otras prácticas con el fin de obtener la rendición la sumisión y la conversión forzada de la población hispano-visigoda hay que tener en consideración además que los bereberes de la época todavía recientemente convertidos al islam eran especialmente inclinados a las acciones violentas la conquista islámica de España del 711 y de los años subsiguientes que se produce en un tiempo relativamente corto conoce desde el punto de vista de la violencia y la asimilación de la población precedente dos modalidades principales hay por una parte en donde se actúa con un intento de que la población precedente asimile la conquista se busca incluso la vía del pacto la vía de que ellos pues se conviertan en dignías es decir que puedan pagar un tributo por el que puedan seguir con su religión pero también hay episodios y bastante más abundantes de los que se consideraba como suele resaltar el profesor García Moreno la conquista también conoció momentos muy duros y la conquista en algunas partes fue muy dura muy violenta con episodios de una yihad de una guerra santa muy extremadamente violenta como demuestran muchos documentos por ejemplo el himno de Tempore Belli que es de de aquella época refleja esa violencia sufrida por una parte importante de la población hispana la progresiva situación de islamización y de terrible opresión que sufrieron los dos millones de hispanobisigodos ha quedado reflejada en el himno de Tempore Belli es un himno en el que se cuenta que ha habido unos invasores que han venido del otro lado del mar que son contrarios a la fe de Cristo que han derrotado a los cristícolas que han profanado las iglesias que las han quemado que han matado a los clérigos y a los nobles y al pueblo que han hecho violencia sobre las mujeres y las vírgenes consagradas al Señor pero que sin embargo a pesar de las catástrofes que es tremenda la fe en Cristo les hace tener la seguridad de que más tarde o más pronto se levantarán y con esa fe y esperanza en Cristo lograrán expulsar a ese enemigo que ha venido del otro lado del mar y les ha creado tal destrucción El Islam no se ve como un problema como una conflictividad o como una confrontación religiosa sino como un cataclismo político y militar que le cae encima a las poblaciones de Siria de Palestina etcétera esto se ve en los primeros años de la conquista de Damasco se ve como los frailes y los obispos cristianos y después se va a ver en Egipto muy poco tiempo después entienden la superestructura militar árabe e islámica como un castigo de Dios En los primeros tiempos con la brutalidad de la conquista islámica la resistencia hispana se incrementó ante los abusos cometidos principalmente por las tropas bereberes lo que obligó a la llegada de un nuevo contingente de tropas constituido por elementos árabes bien afianzados radiciosamente en el islam de este modo la posible primacía del botín entre los miembros de la expedición de Tariq principalmente bereberes dejaba paso a una intencionalidad de tipo político y religioso cada vez más clara en el 719 caían en manos del islam Barcelona y Huesca y desde allí cruzaron los Pirineos para conquistar la Narbonense al tiempo que enviaban expediciones contra el sur del Ducado de Cantabria pudiéndose dar por concluida la conquista musulmana de España a la que pusieron el nombre de Al-Ándalus la conquista musulmana provocó sucesos terribles Tariq tras pasar por Calatayud tomó Zaragoza incendiando la ciudad matando a todos los niños que cayeron en sus manos y crucificando a todos los varones por haberse negado a rendirse la barbarie de esta masacre dio buenos réditos a los musulmanes ya que muchas plazas fortificadas como Mérida terminaron por rendirse ante el miedo a sufrir la misma suerte que los habitantes de Zaragoza la resistencia de Pelayo en las montañas de Asturias son el inicio de ese largo ciclo que conocemos por reconquista española un proceso que va a durar muchos siglos y que acabará en 1492 con la conquista de Granada y con el verdadero nacimiento de lo que actualmente conocemos por España pero el reino de los visigodos no desapareció por completo su ideal el de una España visigótica sería un referente esencial en los siglos medievales en todos los reinos en todos los reinos peninsulares en el fenómeno que ha sido conocido como el neogoticismo y que supondría uno de los factores fundamentales de la idea de reconquista sentida como un deber de recuperar el solar hispano víctima víctima de una invasión extranjera y herética la nobleza visigoda cruzó los puertos hacia la zona norte de la cordillera cantábrica en los picos de Europa en torno a Cangas de Onís entre ellos se cuenta como figura destacada en las crónicas a Don Pelayo espatario del rey Rodrigo bajo el liderazgo de Don Pelayo los montañeses y los refugiados visigodos se unieron y ofrecieron un foco de resistencia frente a los invasores musulmanes obtuvieron en Covadonga en el año 722 una victoria en la emboscada que tendieron a una expedición de castigo islámica y que enaltecida por las crónicas hispanas se convertiría en el hito del que partiría la idea de reconquista Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte se restaure la salvación de España la vida y que por este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.